En la calle Terrada vive una gran abuela No sé si la conocen, se llama Abuela Estela Cuando ella necesita que le des una mano Ojo, tené cuidado porque es San Cayetano La peor tarea que me ha tocado Fue cargar las bolsas del supermercado Es la Abuela Estela, sus nietos la ovacionan Sus nietos la veneran Es la Abuela Estela y cuando comen 10 Cocina para 30 Liberen mi cochera, no toquen mi vereda Salí de acá travesti, yo soy la Abuela Estela La mando hay de sur, en las noches oscuras Lucha por sus derechos, exige la factura Si se meten con un hijo, con un nieto Se transforma de repente en Terminator Es la Abuela Estela, sus nietos la ovacionan Sus nietos la veneran Es la Abuela Estela, todos serían felices Si fueran como ella Si te cruzas con Enzo, cuidado Estelita No te vayas de mambo, comprando revistitas Surtidas colecciones, sorpresas y regalos Los gastos por los nietos, siempre justificados Cuando llega el resumen de la visa A Carlitos la peluca se le visa Es la Abuela Estela, sus nietos la ovacionan Sus nietos la veneran Es la Abuela Estela, es nuestra Mary Poppins Sin duda la más buena Dus no te vayas de mama Solo te vayas de mama Brillate, muy bien Verculo no me Solo te vayas de mambo Regalias con Paul Doorme perso Encuentro Veja Desde que Estela Estela Tanca Utilita A ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Ronda! ¡Ronda! ¡Adentro! ¡Se acercan! ¡Acción! ¡Date vuelta! ¡No salís! ¡Abrida entera la puerta! ¡No salís! ¡Ontra ciudad que no se acaba! ¡Suscríbete! ¡Listreza! ¡No salimos, 수 substituto! ¡Suscríbete! ¡Cijnil甚麼! ¡Esc Clara, ¡Amb ocupación no acaba! Hoy vamos a hacer una cosa con todas las mujeres que es, pero las mujeres son muy importantes, porque es una verdadera gente, pero hay una verdadera gente, una verdadera gente que ha muerto para el mundo, para el mundo. Es una verdadera gente, pero por eso también la mayoría de las mujeres me llevó a una vez, eso es muy personal, pero muy loco, para haber hecho mucho tanto y bien. Lectura del libro de Salinas. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, él mismo viene a cerrarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces, intuido, saltará como un ciervo y la lengua de los muros gritará de cúbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra se vienta en manantiales. Palabra de Dios. Al salmo repetimos, alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Palabra de Dios. Alaba al Señor. de oro y vestido elegantemente. Y al mismo tiempo, entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí, en el lugar del hombre de honor, y al pobre le dicen, quédate allí, de pie. O bien, siéntate a mis pies. ¿No están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Ahora, escuchen hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos heredero del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido propiciado sobre ustedes? ¿Es palabra en el honor de Dios? ¿Crees que el Padre Eşitrim? ¿Crees que su espíritu se calcula y por nuestro Señor? ¿Crees que el Espíritu se calcula y por nuestro nombre? Sí. ¿Cre y el Espíritu se calcula y por nuestro Señor? Sí. ¿Crees que el Espíritu sanアостomificador y glor�ente Bíltimo? Sí. ¿Crees que la familia y ese es el el sentido que es más importante, la cultura más importante para educar, para que no puedan educarse, desarrollarse, hacer y vivir el aporte a lo que ellos necesitan. Pero vamos a hacer una gran cantidad de felicidades en la iglesia que no lo vio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.